Comenzamos aquí en Grupo Cipse hace año y medio, primero en la edición de Milenio Novedades, de ahí pasamos a la jefatura de redacción del mismo periódico y de ahí venimos con un proyecto muy prometedor que se llamó Novedades Chetumal, el cual afortunadamente salimos bien. Por lo tanto se nos ofrece ahora la oportunidad de dirigir a Riviera Maya para un público totalmente distinto, con una versión totalmente nueva, tanto en diseño, tanto en información y tanto el enfoque que se le va a dar a las notas para un público muy muy bien definido. Bueno, fue muy intenso, fueron varios días de cursos que comenzamos a las 8 de la mañana, tanto en redes sociales, tanto en edición, tanto en fotografía, fue un esfuerzo muy muy grande de un grupo muy muy bien coordinado, para poder sacar adelante este proyecto lo mejor posible. Bueno, ha sido muy interesante porque incluso al equipo de Chetumal lo conocí muchos meses después, pero la sinergia ha sido tan fuerte, la planeación y la organización ha sido tan buena que pareciera que los conociera desde hace tiempo. Por lo tanto, Riviera Maya al estar a unos minutos de acá, consideramos que va a ser un producto muy muy bueno. Bueno, una de las misiones del Grupo CIPSE, para el cual tengo lugar de trabajar los últimos años, ha sido confiar en la gente, en delegar en la gente, que la gente crezca. No puedo agrupar yo toda la información, ni tampoco toda la edición, sino que hay coordinadores muy bien preparados y muy responsables que serán en cargo de conducir toda la información para que todo fluya y no se hagan cuello de botellas como se hacía en las redacciones antiguas. Combinamos algo muy interesante. En estos equipos he trabajado con muchas mujeres y bien puedo decir que los hombres son muy aguantadores, pero las mujeres son muy responsables y son muy purcas en su trabajo. Tan solo haber salido de la casa en Mérida, en la comunidad de mi hogar, para venir a Canjún es una aventura, por todo lo que representa Quintana Roo, todos los mitos, todo lo que enlova. En el Viera Maya vamos hacia un público más selecto, un público que le gustan las redes sociales. Tiene uno de los grupos más agresivos de redes sociales e internet y esperamos atacar ese mercado porque vamos de frente al futuro, porque vamos a ofrecer algo diferente. No vamos solo a contar los hechos, vamos a profundizar, vamos a darle utilidad social y sobre todo vamos a poner una huella distinta que quizás sirva de ejemplo a otros.